Esto es Punto Info, la universidad es noticia. Estos son los principales títulos. La UNL y Pescadores construirán una granja de producción hitícola en Elvesia. Se realizó el ciclo café y empresas organizado por la Facultad de Ciencias Económicas. A partir del 6 de junio inscriben a los cursos de extensión a distancia. Gracias por ver el video. y su vida de la persona, que es el mundo que tiene que ver, y la gente que tiene que ver con los puntos, la gente que tiene que ver con los medios de comunicación, y por lo que está haciendo también, la gente que tiene que ver con el interior, y el tema de la gente que tiene que ver con la elección, que es la economía global, y como tenemos que hacer, que aportes un poco, que no tenemos que hacer. En este mes, en el trabajo de la disciplina, que es un café en precios, no hay ningún momento que tiene que ir al final de la medida de los diarios en precios. Por lo que hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Pero no hay que hacer, 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 no hay que hacer. y en la zona para la población, y también en la zona de la población y también 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 en el traje de la manera dramática de la población, siempre y también de la población, en la zona de la población que son nuevos, sin embargo, ya estamos hablando de una población que nos monthen de la población y también de la población. Convocatoria abierta A partir del 6 de junio inscriben a los cursos de extensión a distancia Para el segundo semestre se brindan 6 propuestas de diversas temáticas Y los cursos se pueden realizar desde cualquier punto del país Encontrá toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias